Muy buenas noches, pues sí, así es. Dentro de estas 150 familias que fueron detenidas en la mesa de Otay, también estaba Jordi Cancino, un joven de 21 años al cual le negaron la solicitud de miedo creíble, a pesar de que su familia insiste de que su vida corre peligro por ser homosexual. Jordi ha estado en el limbo de la deportación por cinco semanas, a lo que su madre suplica que ya lo dejen salir. Se siente impotente, está entrando una depresión, demasiada depresión que está entrando mi hijo. Yo me siento que mi alma está en Estados Unidos, pero mi cuerpo está aquí en México sin alma. Sandra, amiga de Jordi, dice que también vivió lo mismo y entiende que es una situación muy difícil. Siempre tenía miedo de que me iban a agredir, que me iban a hacer algo, entonces vivía en ese miedo y por eso es que decidí regresar aquí, al igual que Jordi, que estamos huyendo de esa discriminación. Fue dreamer, o estudiante, llegó desde chico aquí a los Estados Unidos, estudió, hizo muy, muy, muy bien en su escuela, tenía un GPA de 4.2. Jordi había salido de California al no poder terminar sus estudios por ser indocumentado, yéndose así a México, donde dice que ha sido abusado y acosado por su preferencia sexual. Es por esto que la comunidad gay se ha unido a llamar la atención de los congresistas para que Jordi no sea deportado. Y estamos pidiéndoles a toda la comunidad latina, inmigrante y gay y transgénero que llamen a la congresista Janice Han y que urjan que ella llame al departamento de ICE para que Jordi se quede en casa. Este lunes a la una de la tarde, la Corte de San Diego dará a conocer el veredicto final, si Jordi será deportado o podrá regresar con sus familiares y amigos, quienes les esperan ansiosamente. Reportando desde Los Ángeles, California, Dayana Lachelle, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.